El Camargo Ay, la vida, me consuelo con llorar Ay, la vida, me consuelo con llorar Ay, a las mujeres les pido, y ellas no me quieren más Ay, a las mujeres les pido, y ellas no me quieren más Tito, tito, tito Ay, la vida, a Dios que eres la mamá Ay, la vida, a Dios que eres la mamá Y parece que me dicen Adiós para nunca más Y parece que me dicen Adiós para nunca más Ahora sí Adiós para nunca más Ay, en el ciudadano, mi vida, mi negra Ay, a ti no te salva Ni la mandalena Ay, a ti no te salva Ni la mandalena Ay, a ti no te salva 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 Que se me duele el alma Que se me duele el alma Tú eres todo mí Si tú eres cristiana Tú eres todo mí Si tú eres cristiana Ay que si tú eres cristiana Tú eres todo mí ¡Rosario! 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 ¡Rosario!